Es la despedida Me creas o no, es la verdad Veo que has llorado Tú lo sabías, ¿desde cuándo? Flor de verano ya Todo acabó Noche encantada Estrellas que brillan Radiantes de luz Me siento cansada No quiero hablar nada Habla tú Flor de verano ya Todo acabó Tal vez soñé Que vivías feliz Junto a mí Siempre feliz Entre mis brazos Pensé que a ti Te bastaba llegar hasta aquí Escapado quizás De la segunda fracción Oh, la, 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 la Oh, la, 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 la Pálidos fuegos Somos dos cíngaros en el invierno Los cálidos juegos Duraron muy poco Y la noche se nos lleva lejos Flor de verano ya Todo acabó Todo acabó Tal vez soñé Tal vez soñé Que vivías feliz Junto a mí Siempre feliz Siempre feliz Entre mis brazos Pensé que a ti Te bastaba Llegar hasta aquí Escapado quizás De algún naufragio Oh, la, 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 la Cierra los ojos Y siempre estarás Junto a mí Siempre feliz Entre mis brazos Y pensarás Y pensarás Que otra vez Has llegado Hasta aquí Escapado quizás De algún naufragio Oh, la, 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 la La, 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 la Oh, la, 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 la Gracias por ver el video.